El largometraje francés coproducido por México, Una daga en el corazón, del director francés Jean González, fue estrenado en competencia por la Palma de Oro, en el 71º Festival de Canes. El filme, coproducido por la productora mexicana Piano Films, y que contó con el apoyo del Fondo Mexicano Evicine, fue estrenado en el Palacio de Festivales de Canes. Yo creo que lo más conmovedor y la mayor satisfacción fue la ovación de 10 minutos en el Gran Teatro Lumier, que es una de las salas más impresionantes del cine en el mundo, y es sobrecogedor ver a tanta gente celebrar el trabajo de la película. Canes es la gran plataforma del cine, y poder estar aquí significa una visibilidad sin igual. La película que protagoniza la cantante francesa Vanessa Paradis es un thriller ambientado en los años 70 del siglo pasado en Francia, sobre un asesino serial de actores de cine porno gay. La cinta cerró las proyecciones en competencia de la 71ª edición del certamen más prestigiado del mundo, que el sábado por la noche anunciará su palmarés de premios 2018. En rueda de prensa, el productor Charles Gilbert y el director del largometraje elogiaron y agradecieron la contribución mexicana a la película, en la que interpreta un papel el actor mexicano Noé Hernández, y en la que también intervinieron técnicos mexicanos. Estamos hablando de la máxima cita del cine, y representar a México aquí es uno de los grandes honores de nuestra carrera hasta el momento. Con información e imágenes de David del Río, enviado, Notimex.